Mira vecino, esos chicos le van al Monterrey, ¿cómo ves si los retamos? Uff, estaría bueno, ¿eh, Capi? Y si son bastantes, ¿eh? Mira, los retamos para que se ganen este jersey. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Ey! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo ven? Les tengo una idea, una propuesta. Vengo a retarlos el día de hoy a que hagan una serie de tiros en ciertas distancias, pero tienen que meterla a esta portería. Si lo logran, se llevan este jersey. ¿Cómo ven? Va a ser muy fácil. Van a ser desde varias distancias, solo van a tener una oportunidad. En este caso, les pongo un ejemplo. Digamos que de 10 que tiran en el primer cono, de esos 10, solo la meten 5, solo 5 pasan a la siguiente distancia. Y así sucesivamente hasta que quede uno. Y ese uno se la lleva. ¿Cómo ven? ¿Le damos o no? Sí, a darle. Va, venga, a darle. Venga, venga, viene el primer campeón. ¿Nombre y de qué le pegas? Adri y soy derecho. Perfecto, ahí está. Primero, primero. Ahí está, facilito. ¡Venga! ¿Nombre y de qué le pegas? Brian y de derecha. Derecho, venga. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Eso. ¡Fácil! Segunda ronda, venga. ¿Nombre y de qué le pegas? Alejandro, 17 y delantero y soy derecho. Perfecto, ahí está. Derecho, venga. Todo tuyo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Siguiente! Todos quieren la playera, eh. Todos quieren la playera. Todos la quieren. Venga, ¿nombre y de qué le pegas? Alejandro, derecho. Alejandro, derecho. Sale. ¡Fácil! ¡A mí! ¡Un topo ahí, eh! ¡Un topo! ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is incredible! ¿Nombre y de qué le pegas, crack? Juan y derecho. Juan y derecho. Sale. Todo tuyo. ¡No! ¡Poste! Ya te exhibiste. Muy bien, crack. ¿Nombre y de qué le pegas? Pues me voy a contestar y le pego con la derecha. Derecha, ahí está. Todo tuyo. César, derecho. Sencillito, mira. Ahí está. Vámonos, un pase. ¡Vámonos! ¡Fácil! Venga, crack. Siguiente. ¿Nombre y de qué le pegas? Jerusalén y soy derecho. Derecho, ahí está. Todo tuyo. Tranquilo. No hay truco, eh. No hay truco, no hay truco. ¡No hay truco! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Fuerte, amigo. ¿Nombre y de qué le pegas? Sergio y soy derecho. Derecho, venga. Con todo, amigo. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Sencillo! Bien, chamaco. ¿Nombre y de qué le pegas, crack? Me llamo Ada y soy zurdo. ¡Zurdo! ¡Acomódatela, acomódatela, acomódatela! Como tú quieras. Tú tranquilo. Quiero que entre ese gol. Un pase, ahí está. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Yo creo mis propias opciones. ¿Y onda? ¿Nombre y de qué le pegas? Pablo, con la zurda. ¡Eso! ¡Otro zurdo! ¡Tomódatela, tomódatela! ¡Ahí está! ¡Sale, Pablo! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Sencillo! ¡Sencillito! ¡Eso! Muy bien, cracks. Vamos con la segunda ronda de 10. Ahorita solo nos quedan 7. Vamos a darle. ¡Sale! ¡Continuamos con la siguiente ronda, crack! ¡Dale! ¡Todo tuyo! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Siguiente, crack! ¡Venga! ¡Todo tuyo! ¡Sale, Pablito! ¡Con todo! ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Venga! ¡Olé! ¡Quiere ese jersey! ¡Siguiente, venga! ¡Venga, amigo! ¡Segunda oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Un pase nada más! ¡Un pase aquí en medio! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Adentro! ¡Uy! ¡Pura calidad! ¡Pura calidad! ¡Cosa bonita! ¡Cosa bien hecha! ¡Venga, César! ¡Con todo, César! ¡Eso! ¡Uy! ¡Lo fue afuera! ¡Lo fue afuera! ¡Lo fue afuera! ¡Aliminado! ¡Adiós, César! ¡Número 11 eliminado! ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Aquí, mira! ¡Uy! 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 ¡Le ganaron los nervios! ¡Venga! ¡Llevamos dos eliminados! ¡Va! ¡Listo! ¡Siguiente crack! ¡Eres zurdo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Venga! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y! ¡Oh! ¡Poste! ¡Ahí está! ¡Viene Pablo! ¡Que también es zurdo! ¡Segunda oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Otro que se va, señores! ¡Ok! ¡¿Qué está sucediendo aquí?! ¡No! ¡¿Qué está pasando, doctor?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Muy bien! ¡Vamos con la tercera ronda y en este caso solo nos quedan a tres, tres nada más de todos los que están. ¿Están nerviosos? Sí, algo más. ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Mucho? Un pase nada más, un pase directo a la portería y listo, serán una playera de Monterrey. ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Muy bien! ¡Tercera ronda! ¡Uy! 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 ¡Ok! ¡Fuera! ¡Estuvo cerca! ¡Tercera oportunidad! ¡Sale, amigo! ¡Uy! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Fuera! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Todo depende de ti, amigo! ¡Está en ti si te llevas ese jersey o no! ¿Va? ¡Vale, güey! ¡Venga! ¡Tenga oportunidad ahí! ¡Toda la porra te aclama! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ay, cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, señores! ¡No puede ser! ¡Tan fácil! ¡Tan fácil que era! ¿Cómo te sientes, crack? ¡Pues bien! ¡Fácil! ¿Estuvo fácil para ti? ¡Sí, aunque quedó un poco complicado! ¿De qué juegas, crack? ¿Eres defensa? ¡Delantero! ¡Delantero! ¡Ok! ¡Con el tres como que engañó, viste! O sea, como que... ¡Pensé que era defensa! ¡A ver, enséñanos tu número! ¡Tú número, tu número! ¡Uf! ¡El número tres! ¡Ahí está! ¡Renacimiento! A ver, va, enséñales a todos cómo se debe de tirar, todos los de allá, a ver, que aprendan que cuando quieran les da clases. ¡Lunes a viernes! ¡No cobra mucho! ¡Y ahí está, crack! Aquí está su jersey, nuevecito. Todo tuyo, agarrarlo, ahí está. ¡Felicidades, crack! ¡Penséñanos! ¡Eso! ¡Buenísimas! Y bueno, para el segundo y tercer lugar, que en este caso fueron estos dos cracks, les traemos estas pequeñas playeras de los titanes, para que las usen blanca y negra. ¿Sale, cracks? Muchas gracias. Se rifaron muy bien. Bueno, cracks, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden dejar aquí abajo, en los comentarios, que les pareció, qué nuevas ideas tienen aquí para el canal. Y, por supuesto, si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos de retos. Tampoco olviden seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, porque estamos subiendo contenido exclusivo en cada una de ellas, y no queremos que te lo pierdas. Bueno, cracks, nosotros somos los titanes, y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.